Hola a todos Muy buenas a todos gente y bienvenidos a un nuevo vídeo Y otra vez aquí por el canal de Youtube Vamos a estar jugando Bueno y en directo también, estamos aquí también en el canal morado Vamos a estar jugando Por fin, por fin Yo tenía muchísimas ganas Bueno, ha salido ya hace dos días No hemos podido jugar antes Ya os comentaba que bueno Después de haber hecho la demo El día que hice la demo, luego nos teníamos que ir Vale, teníamos que irnos Y no pudimos estar estos días Jugándolo, una pena Tampoco llegué a ver la Gamescom La empecé a ver tarde Y no No pudimos jugar a este juego en su día Este es el Tercer día del juego, vale Hay gente que ya lleva tres días jugándolo Nosotros lo vamos a empezar hoy A ver que tal está Yo lo he visto un poco así por encima Y lo poco que he visto me parece Un juegazo, vamos a ver que tal está El juego del rey mono Vamos a llamarlo así O el mono Wukong, vale Es un mono, supone que de una historia mitológica china Vale, legendaria mitológica china Black Myth Mitología negra Wukong, vale Black Myth Wukong Black Myth 2 puntos Wukong O sea, supone que a lo mejor O puede que en un futuro Veamos Puede que más personajes Más historias sobre Sobre Black Myth Sobre la mitología negra esta China Quien sabe Vamos a estar jugándolo Ahora pasaremos a A ver La configuración gráfica Vamos a estar jugándolo Con nuestro PC principal El PC principal de Gaming de jugar Con el i9 El 13900K Y la 4090 La RTX 4090 Vamos a intentar jugarlo Con todo al máximo A poder ser Está haciendo Está haciendo Muchísima calor Está haciendo Muchísima calor Esperemos que no se nos Incendien los PCs Y que aguanten Por ahí ya veo Que parece que en el menú Está limitado A 120 FPS Pero bueno O quizás solo llega A 120 y pico Aquí en el menú Yo creo que parece Que está limitado Aunque la gráfica Está al 100% de carga Ojo Y está dando 120 Lo iremos viendo Lo iremos viendo El rendimiento Y nada Muchísimas Muchísimas ganas De empezar este juego Yo la verdad Estaba esperando Con muchas ganas Este junto al Visions of Mana Que llega el próximo 29 de agosto Me parece brutal Luego en septiembre A principios También tenemos El Warhammer Space Marine 2 Ese también tiene Muy muy buena pinta Bueno entre otros más Que también salen A principios O la primera parte Del mes de septiembre Se vienen muchos juegos Buenos la verdad Y otros a lo mejor No tan tan buenos Pero que parece Que vayan a estar muy bien Tenemos unos meses Cargaditos De juegazos Vale No nos va a dar el tiempo Para jugar a todo Pero bueno Nosotros vamos a empezar este A ver que tal está A ver si nos engancha A ver si nos gusta mucho Y a ver que tal la historia Y de que va Así que nada Vamos a darle No sin antes Recordaros que Muy importante Debeis un fuerte like Y apoyéis el vídeo Yo os lo agradeceré Mucho también La forma que tenéis De apoyarnos La mejor forma que hay Es suscribiéndose Al canal de Youtube Aquí en el canal Estamos Con una meta De intentar llegar A los mil Suscriptores Es gratis Podéis suscribir Si os gusta el contenido También Tenéis bajo De la descripción del vídeo La plataforma morada Donde solemos hacer Casi todos los días Directo Ahora de hecho Estamos A la vez que grabando El gameplay Estamos en directo Aquí Por Twitch También Vamos a Vamos a estar Haciendo sorteos ¿Vale? Tenéis un sorteo Ahora en curso De una figura De Van Presto De Goku Super Saiyan Contra Freezer No os la perdáis Una figura Que se está sorteando En la península En España Solo para península De momento No podemos llegar a más De momento Vamos a estar haciendo sorteos Para toda la península De España De figuras En principio Voy a intentar Yo traer también Componentes de PC Poco a poco ¿Vale? Eso va a estar más complicado Pero voy a intentarlo ¿Vale? Por mi parte Tenéis el reel Del sorteo En Instagram ¿Vale? Los sorteos se van a hacer Por Instagram En la descripción Tenéis los requisitos Leeroslo bien Haced todos los requisitos Y participaréis en el sorteo Luego también están Las redes sociales Ahí avisamos De cuando empezamos Directo Y nada Sin más espera Vamos allá ¿Vale? Vamos allá Hola Let's ¿Qué tal estás? Let's Barra baja 22 Bienvenido Vamos a darle Por primera vez A este juego Voy a verlo Yo todavía no he jugado Lo voy a empezar hoy Tarde Un poco tarde Pero bueno No pasa nada Es lo que hay Nosotros No nos dedicamos No vivimos de esto Y pues jugamos Cuando podemos ¿No? Y nada Vamos a ver ¿Qué tal está? Yo creo que de frecuencias Por lo menos El menú Va normal El PC A ver Solo tengo el juego abierto Y Steam ¿Vale? Y el Discord Ya está Lo único Este PC El de jugar Se va a encargar solo De ejecutar A full El juego Luego tenemos El otro PC Que es el de streaming Que es el que va a estar Grabando Y codificando O sea Codificando la grabación Y el directo A la vez Por CPU Una cosa Y por GPU La otra A ver Vamos a enseñar Primero la configuración Ah sí Cuando abres el juego El juego te dice Que para una mejor experiencia O algo así Juegues con mando Que conectes el mando De Xbox O de Playstation Al PC Que lo Como que lo vas a disfrutar Mejor el juego No Nosotros vamos a estar jugándolo Con teclado y ratón En un principio Y yo creo que Voy a intentármelo pasar entero Con teclado y ratón Porque a mí Se me da mejor jugar Con teclado y ratón Este tipo de juegos Juegos creo yo Y creo que es mejor Y para jugar más rápido Pero bueno Cada uno Ya es libre De jugar como Como él quiera Y conforme Le es más cómoda a él A mí por ejemplo Teclado y ratón Pues yo juego más rápido ¿Qué queréis que os diga? Idioma Lo he puesto en chino ¿Vale? Inglés no Lo he puesto en chino ¿Vale? Original Subtítulos Esperemos entender los subtítulos Supongo que están en español O eso espero Relación de aspecto automático 1440p ¿Vale? Sin límite El límite Ya lo tenemos puesto Con el programa de MSI Afterburner Nos marca la temperatura Los relojes de frecuencia De memoria Tanto del chip Como de memoria El wattage ¿Vale? Los grados a los que va el chip De la GPU Y de la CPU Lo tenemos aquí La RAM Los FPS Y el frame time ¿Vale? Lo dicho Está haciendo mucha calor ¿Vale? Aunque tengamos el aire enchufado Está haciendo muchísima calor Hoy Bueno Y este verano Está haciendo mucha calor Entonces pues Puede ser que se resienta un poco Se resienta un poco Los componentes Pero bueno Ya estaremos viendo Para un futuro Solucionar eso ¿Vale? Porque estamos padeciendo Bastante calor Y el aire parece ser Que no da No da la talla Veremos a ver Qué sucede O es que está Está medio Medio roto Y no va bien Ya veremos Lo estaremos mirando Para el siguiente Para siguientes ocasiones ¿No? Para no padecer Tanto calor Está haciendo mucho calor El desenfoque de movimiento Fuerte Yo lo voy a dejar así Y vamos a ir A los ajustes De calidad gráfica ¿Vale? Vamos a ver Cómo lo vamos a poner TLSS3 ¿Vale? Congeneración de cuadros Desconozco cuál será Supongo que este juego Al ser bastante nuevo Tendrá el DLSS3 Yo supongo que tendrá el 3 Trazado de rayos completo ¿Vale? Con calidad en ultra Nivel de trazado de rayos Completo en ultra ¿Vale? Y todo en cinematográfico Supone que en cinematográfico Pues es la Es el preset Que hay Descartar cambios Es el preset que hay ¿Vale? Vale Aquí lo tenemos Más alto ¿Vale? Nitidad de super monstruos 75 Esto lo vamos a respetar Lo vamos a respetar En lo estándar Y nada Vamos allá Vamos a empezar esta aventura Nuevo viaje Vamos a viajar al oeste Ya está Gloriosa leyenda De mitología china Que es como lo describen En lo que es el juego En la descripción del juego Así que nada Vamos allá Esperemos Esperemos que No pete Ni explote el PC Porque este juego parece ser Que es bastante exigente Vamos a ver Voy a poner aquí Ooptime Mierda Lo he puesto mal Ahora Y hola Ok A ver como empieza Y estos seres Estos seres Tan 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 grandes ¿Dónde va Bukon? Bueno Parece que como que va planeando Pero va en una nube Esto recuerda a Goku La nube Kingdom era Vamos a ver Si puedo poner esto Mientras ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ah, si hemos pillado la digital deluxe edition, o sea me parece que tenemos un traje y un bastón o algo así Tenemos atuendos Y un bastón ¿What? ¿Cómo le está mirando? Le mira mal, ¿eh? Mal asunto ¿Cómo le está mirando? Ya no, 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 no! ¿Hasta mirar? ¡Hasta mirar! ¿Qué ahora está bien? ¡Suscríbete! 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 Me se ríe Uy, parece que vamos a tener que luchar contra este primero, ¿no? Al empezar ya el juego ¡Suscríbete! 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 Vale, hay que luchar contra este parece Lo hemos seleccionado dificultad al final Vale, miradlo Vamos tiramos A ver Que guapos las habilidades, no? A ver Y esto Ataque pesado Ya Que va, bueno, bueno, bueno Que ha ido a hacer El ataque este del rayo Ah, tiene como un ojo en la frente Lo tiene cerrado Tiene cerrado Como el Biyu de El Biyu de la serie Naruto de animación Te los tiene cerrados los ojos Bueno, el Biyu no, sino Kaguya Ostia, me ha dado de lleno Pero nuestra vida, que? Ah, está ahí abajo, verdad? Voy a ver De hecho? Ah, vale, lo he paralizado Que guapo, no? Vale, cuidado Me ha dado Vale Vale He invocado A los ninja de estos Vale, hay que ir Hay que ir Hay que ir Hay que ir Eso que es un poco para partidarios Es una de combate Pero es muy fácil, no? Bueno, bueno, bueno La luchada ¿Por qué? ¡Como es un otro! ¡No lo detenemos! Tienes que iré No lo detenemos No lo detenemos Yo! Ej ¡incoces!! ¿Por破ploadazos? ¿Por qué?! ¡Para la vida! Me lanza... cristales. Me ha dado de lleno. Ahora. A que no puedo hacer habilidades todavía. A ver, no puedo llamar a esto. Ahora, ahora. Ahora, ahora, ahora. Es mío, es mío, es mío. Vamos a ver. Uy, me ha dado de lleno. ¡Uma! En toda la cabeza. ¡Uuuh! ¡Que guapo está! Las habilidades son la leche, tío. Vamos a llamar a los... ahí. A los ninjas sombra, vámonos. ¡Uah! Bueno, bueno, bueno. ¡Uah! ¡Que pasada! ¡Que pasada! ¡Que pasada! Voy a poner... Voy a ponerlo... así. ¿Cómo se ve así? Molesta menos. Molesta menos. Así. Ahí. ¡Guau! ¡Que pasada! 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 Vale, se transforma en un pájaro Bueno, 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 ¿y esto? Guau, que locura Guau, que no nos v jealousy Es мозolf fascinaba Es un poco COY El último Dima ¡Suscríbete! 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 Black Myths Wukon. Este juego tiene pinta de goti, eh. Tiene pinta de ser muy épico. Tiene pinta de ser muy buen juego. Vamos a ver. El viejo mono ha hablado, es hora de avanzar. Capítulo 1. Vale, capítulo 1, nubes negras, fuego rojo. Vamos a por el capítulo 1. Vamos a estar viendo también un poco el rendimiento del juego en esta parte inicial y luego ya seguramente lo quitemos. Vale. Ojo. Empezamos a luchar. Así ya, de golpe. Realizar ataques ligeros consecutivos. Esto es tipo el tutorial, supongo. Vamos a ver la configuración. Me parece que va a pocos FPS, ¿no? ¿Cómo va la vaina? Diario. Yauwais, menores. Yauwais, élite, personajes, reyes, Yauwais. Inventario. Progreso, equipamiento. A ver, configuración. De supermoestrero. A ver, DLSS, sí. Gracias. Trazado de rayos completo, ultra, vale, todo al máximo. A ver. Aplicar configuración recomendada de gráficos. Claro, es que a lo mejor es por el trazado de rayos, ¿eh? El trazado de rayos a lo mejor en este juego baja el rendimiento una burrada. A lo mejor hay medio, bajo y ultra, ¿no? A ver, vamos a dejarlo en ultra. Descartar. Pero... Va a unos 100. Lo que pasa es que el procesador... No, no. El procesador está dando... Va bien, ¿eh? Sí que es verdad que tiene un poquito demasiada temperatura. Puede ser. Porque llega incluso a 80 grados. Es porque hoy está haciendo mucha calor y el aire se ve que no está yendo muy bien, gente. Se ve que está roto, ¿vale? Y tenemos que arreglarlo. Entonces, pues, la temperatura del procesador, sobre todo, va a ir... La gráfica sí que es verdad que, aunque haga mucha calor, aquí vemos que la gráfica va increíble. O sea, la gráfica es brutal. Con el cacho disipador que tiene a 4090. De hecho, las últimas de más alta gama de NVIDIA. Tiene muchísimo disipador. Y eso hace que de 60 y pico grados, incluso haciendo un calor para morirte, no pasen. Imagínate. Y aquí tenemos la prueba. Allí está haciendo un calor. A ver, yo puedo estar bien, ¿vale? Aquí. Pero sí que es verdad que tengo calor, ¿vale? Tengo calor. Tengo dos PCs encendidos. Haciendo directo uno con CPU. Tirando calor. El otro con el juego. Hace calor en la habitación. Y el aire, es lo que os he dicho, nos está fallando, ¿vale? No está helando lo que debería. Y, de hecho, yo me he puesto otro aquí de pie. De estos de pie. Un aire de estos. Pero el aire acondicionado no está helando lo que debería. Y, pues, bueno, vemos que las temperaturas, sobre todo del 13900K, pues, van a ser elevadas. Más de lo normal. Normalmente, yo jugando a juegos tipo este, Alan Wake 2, Horizon Forbidden West, Hellblade 2, de 70 y pico grados, raras veces pasaba. Y hoy estamos viendo que pasa a 80 y pico grados. O sea, cuidado. Pero vemos que, de frecuencia, está yendo, lo tengo puesto de esto, que está yendo bien, ¿vale? Estamos aquí corriendo un poco y va oscilando entre 5, yo diría que como muy bajo lo vamos a ver a 5 GHz y como muy alto lo vamos a estar viendo a 5,5 casi, ¿vale? Que es a lo que tiene que llegar por stock, por defecto y stock, que es 5,5. Lo que sí que vemos es que este procesador tira bastante de GPU. No sé si es porque no... Es raro, gente. El DLSS no está haciendo lo que debería, creo, ¿eh? Este DLSS no será el 3.0 ni de coña. No le está quitando mucha carga a la gráfica. O el juego le mete mucha carga a la GPU ya de por sí. O sea, es muy exigente. Que yo creo que también será eso. De hecho, gráficamente el juego es brutal, ¿eh? Es brutal. Yo creo que esto posiblemente puede llegar a ser GOTY, este juego. Solo ya por el apartado técnico gráfico es increíble cómo se ve. Se ve muy bien. La historia pinta muy bien y la jugabilidad también. Así que veremos a ver si para nosotros puede llegar a ser GOTY. De momento, yo creo que pinta muy bien para GOTY. No me gusta que consuma tanto la GPU. De hecho, me gustaría bajarle ese consumo. Pero claro, para bajarle el consumo habría que bajarle... Habría que... Es que claro, ¿sabéis qué pasa? Que no hay modo de... No hay modo de calidad. Espera, vamos a probar... Un momento. Lo que pasa es que espero que no haya que reiniciar el juego. Vamos a probarlo con SRT. A ver qué pasa. A ver. SRT, ¿qué es? Lo noto... Ah, ha bajado... Hostia, ha bajado 50 FPS. Olvídate. Uh, pues es muy... Entonces es muy exigente el juego, ¿eh? Con SRT ha bajado una burrada los FPS. Pero una burrada. El DLSS puede que sí que sea el 3.0, ¿eh? Puede que sí que sea. Y le está dando muchísimos de más. Lo que pasa es que el juego es tan sumamente exigente que no da tantos FPS como otros juegos. Tendrá mucha carga gráfica. Entonces a la GPU le cuesta incluso así. Con el DLSS dar buenos FPS. O sea, dar muy altos FPS. Estoy hablando de 150 más o 160 más. Muy difícil llegar ahí. Incluso con una gráfica muy, muy potente. Por lo que estamos viendo, ¿vale? Vamos a poner DLSS. Parece que sea lo mejor. Vamos, pone la gráfica al tope, gente. Yo creo... Que a lo mejor lo bloquea a 60 FPS el juego. Voy a seguir jugando así. Pero... Buah, es que solo llega a 109, ¿eh? 109 FPS. Vale, vamos a esprintar. Mira, de hecho, esto se puede recolectar. La iluminación es muy buena también, ¿eh? Ojo. Vale. Con el click del ratón se tarjetea. Por lo menos... Con el... Perdón. Con la rueda del ratón... Con el click de la rueda del ratón se tarjetea. Pues ya hemos visto la mejor configuración gráfica, supone. Que creo que es con DLSS. Porque, mira... Podemos llegar a 120. Pero sí que es verdad que... Tiene caídas, ¿eh? Tiene caídas. Uy, ¿y ese? Vale. ¿Esto qué es? Ataque pesado cargado. Mantén pulsado para cargar y acumular concentración. Mantén pulsado el ataque pesado para cargarlo. La carga consume vigor, pero acumula concentración rápidamente. Cuidado. Cuidado. Vale. De momento... Bukon no tiene ningún ataque especial, ni ningún ataque así como lo teníamos antes. Vale. Mira. Nos está indicando el camino. De hecho, creo que aquí hay otro enemigo. Por aquí no hay nadie. Por aquí no parece haber nada. ¿No podemos saltar? Así, a ver. Vale. Un cofre. Habrá que abrirlo. Vale. El botón de interacción es el E. Por lo que estamos viendo también. A ver. Hay que ir haciendo ofrendas. Esto me recuerda al... Al... Sí, algo... Creo que en el Ghostwire Tokyo. Creo que había que hacer ofrendas. ¿Os acordáis? Para desbloquear las puertas estas... Que hay en Japón. Estas rojas. En el juego. Llevo mucho guardando tu llegada. Lo estaba esperando. Llevo. ¡Suscríbete! ¿Quién viene? ¿Quién viene? ¡Calisman del rastro de Inglaterra! ¡Aquí, venga! ¡Que verá mucha gente aquí! ¡No hay ningún tipo de que viene! ¡Señor del rastro de Inglaterra! Incienso, objetos especiales, a ver, ofrecer incienso, a ver, descanso, viajar, ah, vale, esto es para, a ver, cara de las colinas, bosque de lobos, cara de las colinas, a ver, restaura al completo los estados y rellena la calabaza. Los enemigos también reaparecen, viaja al instante a cualquier altar del custodio, donde ya has realizado una ofrenda de incienso y descanso. Obsequio del pionero, obtener, vale, obsequio del pionero, a ver, vale, esto es lo del DLC, vale, el DLC que va incluido, bueno, el DLC, no es DLC, sino, es lo de la digital, lo de la edición digital deluxe, que incluye esto, vale, pone obtener, Supongo que con esto, vale, lo he obtenido ya todo, descanso, no, no vamos a descansar, no, vamos a ir al inventario, a ver, que no sé cómo se pone, el inventario, cómo se pondrá, tío, de momento no me deja. Ah, mira, vale, con la B, claro, con la B de bug, vale, vamos a cambiar a esta, que es mejor, vamos a cambiar y a ponernos esto, La máscara, el traje, hosti, que guapo, ¿no?, el traje. Vamos a ir a full desde el principio y a ver, tenemos esto y... No, solo tenemos uno, tenemos la campanilla de viento, ¿qué da la campanilla de viento? Aumenta ligeramente la velocidad de movimiento, vale, y queda de stats esto, aumenta moderadamente la voluntad obtenida al derrotar al enemigo. La voluntad... Vale, solo nos aumenta la voluntad y el bastón. Probabilidad de crítico 2% ataque 36, bueno, ya empezamos con un bastón mejor que el principio, me sirve, ¿no? Seguro que ya he usado este objeto, ¿esto para qué es? Talismán del rastro de incienso, cuando se usa este talismán, el alma se libera del cuerpo de inmediato y regresa al último altar del custodio que hayas visitado para resucitar. Vale. Me sirve. De momento, no vamos a descansar porque, claro... Vale, no puedo poner el mapa, no hemos perdido vida. Vale, tenemos vida full. Vale, la vida sale ahí bajo a la izquierda, luego tenemos una barra azul, será de magia, y la otra de stamina, supongo, ¿eh? Sí, mira. Bueno. Como me los he cargado, ¿no? Vale, sí que se nota un poco más rápido esto. Vale. Qué mal lo he hecho, ¿no? Hosti, qué movimientos hace, ¿no? Más guapos. Cuidado, he rebotado. Mola mucho cómo ataca con el bastón, ¿eh? Es muy rápido. Es lo que mola. Mierda. Hosti, estaba pegado ahí un buen lagazo. He intentado esquivarlo, pero... ¿No era con control o con...? ¿Cómo se esquivaba, tío? No. A ver, espera. Esto es para saltar. ¿Y el esquive? Ah, el esquive es con el espacio. Vale, el esquive es con el espacio. La iluminación es muy buena, ¿eh? Uh, aquí hay uno... Un ogro o algo así, ¿no? Una especie de ogro. Sí, qué grande es este, ¿no? Ahí dentro tiene que haber algo. De hecho, allí hay otro también. Pero vamos primero a por este. Que he visto que está aquí solo. ¿Este es enemigo? No lo parece, ¿no? Se ha escondido o algo. Se ha ido por ahí bajo. A ver. Buah, cómo se ve el agua, ¿eh? Uh, yo creo que este juego... Lo único malo que creo que va a tener es el tema del rendimiento, ¿eh? Ese seguro... Buah, es que con una 40-90, con DLSS... DLSS. Brain Generation Edition. Sí, que a ver, pones el... Nah, nah, voy a bajar el trazado de rayos, tío. No mola jugarlo así. Es que, al final, el ray tracing, el trazado de rayos quita mucho rendimiento, tío. Y en juegos que no esté muy bien optimizado el ray tracing y también funcione muy, muy bien el DLSS... Da igual que tengas una 40-90, que olvídate, olvídate. Vamos a ponerlo en medio a ver qué tal, porque no nos vamos a comer ese lag, tío. Ese lag, esos parones, tío. Ni de coña. A ver ahora. Hemos mejorado un poco, tampoco mucho, ¿eh? A ver el... Pero es que se nota raro, ¿no? Uf. ¿Por qué? ¿Por qué se ve así? ¿Por qué se ve borroso? Espera, espera, espera. No, 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 no. Vamos a quitar el emborronamiento ese. Desenfoque movimiento, nada. Voy a quitarlo, tío. No me gusta. Debe de ser por esto. Y en combinación con esto, a lo mejor hace que vaya mal. A lo mejor eso con un parche lo pueden arreglar. O lo van a arreglar, porque eso debe de ir mal o algo. A lo mejor ese mismo DLSS, ¿eh? Es que una es que esté bien aplicado y optimizado luego. El raytracing, que también esté bien. Porque si está mal, pasa lo que pasa. Que te quita muchos FPS y no te está entregando tampoco la gran cosa. Vamos a ponerlo en bajo. A ver. Aplicado. Vale, bajo. Por defecto, ojo, que por defecto estaba el raytracing desactivado. Nosotros lo hemos activado. Para intentar ver... Ahora ya... Claro, ya no actúa tanto. No lo veis. El agua se ve más... Más tirando a no tener raytracing, ¿vale? Y va un poco más fluido. Aunque tampoco te creas, ¿eh? A ver. O es que es el agua. Hostia, tío. ¿Por qué va...? Vale, es el agua. A ver, a ver, a ver. Pero, guau, es que es una locura. ¿Cómo se ve el agua? Es el agua, es el agua que hace que se vea... No, pero se ve increíble. Fijaros. Mira, aquí tenemos setas también. Pero va como un... Rara la cámara, ¿eh? Pero lo hace... Lo hace el agua. Vale, vamos a quitarlo. Lo hace el agua. Quitamos el... Ultra... Medio bajo, ¿no? Vamos a quitarlo. Vale, vamos a probar así. Es el raytracing en el agua... Mal. Raytracing en el agua, gente... Mal. Ojo, ¿eh? El raytracing también mete más carga al procesador. No os olvidéis. Y al meter más carga al procesador... Pues, hostia, mira. Hace, mira. El DLSS, mirad aquí lo que hace. ¿No lo veis? Eso lo hace el... El rescalado del DLSS. ¿No lo veis? ¿Cómo se ve? Esto... Esto es mejorable. Pero el agua se ve... Me recuerda al Hellblade 2. Se ve brutal. Sin raytracing incluso, ¿eh? ¿Esto qué es? Ah, mira. Se puede recolectar. Escanda de la forma. Objetos principales. En tema de rendimiento es lo malo que tiene este juego. Requiere bastante buena GPU, ¿eh? Estábamos viendo. O sea, en tema de rendimiento... En tema de rendimiento... Tiene las caídas que tiene. Lo vas a estar jugando sin eso, ¿eh? Sin raytracing. Con DLSS... No. No lo voy a activar porque lo veo una tontería. No deja de ser un efecto. Se necesita una tarjeta gráfica... Para activar esta función. Activa el tarjeta gráfico completo de NVIDIA. Lo vas a quitar. No me gusta. No me gusta como tira. Quita muchos FPS, tío. Quita muchos. Se podría jugar, ¿eh? Con la 40-90 contra el Zodrayos. Pero no... Forzamos demasiado la maquinaria. Se puede jugar, ¿eh? Ojo, se puede jugar. Por ejemplo, en medio. Se puede jugar en medio. A ver, confirmar. Pero, a ver. Vamos a probar en medio. A ver. Hombre, en medio se puede jugar. Eso sí, a 100 FPS. Que tampoco se ve mal, ¿eh? Se ve muy bien. Vamos a ver cómo se ve la iluminación. A ver, se ve igual. Vamos a quitarlo. Si llegamos a verlo más o menos bien, lo voy a quitar. Por defecto, el juego estaba sin trazado de rayos. Vale. A ver, a ver, con... Contra el estado de rayos. En medio. ¿Qué cambia? Es que tampoco yo noto que cambia mucho, tío. ¿Qué queréis que os diga? Yo no noto que cambia mucho. No hay muy... No sé. Y aparte parece que si no esté del todo bien implementado en el juego. Pero es que lo que más jode es que quita... ¿Veis? Quita a lo menos... De 20 a 30 FPS te quita. De 20 a 30 FPS te quita. Y yo no noto gran diferencia. De hecho, lo noto más fluido así el juego. Prefiero jugarlo con más fluidez que con ray tracing, tío. Vamos a por el bicho este. Esa es la conclusión que yo llego, ¿eh? Yo lo voy a seguir jugando sin ray tracing. Porque, a ver... ¿Qué cambia? Por ejemplo, aquí hay charcos, ¿vale? Aquí se puede ver mejor. Para verlo en profundidad. En medio. A ver, ¿qué cambia? No cambia nada, gente. ¿No lo veis? Yo no noto que cambie... O es que habrá que reiniciarlo. Pero no noto que cambie mucho, la verdad. Así que... Yo sí que veo que cambian los FPS bastante. Pero esto no. ¿Veis? No cambia, no parece. Lo voy a dejar ahí. Porque ya el juego... Telita, ¿eh? Vale. Y con DLSS. Vamos allá. Vale. Guau, me ha dado de... Vale. Cuidado. Me ha enganchado. Oh, cuidado. Cinemática. ¿Qué ha pasado? Vale. El poder de paralizar. Lo ha hecho sin querer, creo. Ah, no. Lo ha hecho este. El anciano. Ah, el anciano es el que nos da... El poder ese, ¿no? De paralizar a los enemigos. El que teníamos antes. Pues... El raytracing... El rendimiento con raytracing es mejorable. Pues si con la 40-90 pasa esto, no me puedo imaginar con una gráfica peor. Madre mía. No vale la pena. Yo creo que no vale la pena activarlo. Y movilización conjuros. Un simple gesto de la mano puede anclar al enemigo en el sitio. Vale. Señálalo con el dedo. Lanzo este conjuro. Es una locura porque si nos paramos a pensar... Que el dedo está... Me ha dado de lleno. Vale. Esto. Me ha quitado media barra de vida. Media barra de vida. Uy, ha desaparecido el... Supongo que... Ahora hay que ir por aquí. No podemos todavía poner el mapa ni nada. Solo podemos ir al inventario, tío. A ver. ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos esto? Bueno, tenemos más objetos. No sé por qué. Claro, están separados por tipos. Vale, vale. Están separados por tipos. Es que lo que estaba diciendo... Lo que estaba intentando decir es que... Si nos paramos a pensar, están llegando juegos. O sea, los triples A's que están llegando ya últimamente. Los buenos, buenos. Requieren hardware muy, muy potente. Están llegando o una o mal optimizados. O tienen su optimización. Pero es que requieren muchísimo. Muchísimo. Mucha gráfica. Bastante procesador. Pero sobre todo, GPU. Gráfica... Una locura. Progreso personal y chispas. Abrir progreso personal para despertar talentos. Con la B ponen. Sube de nivel para ganar chispas. Y consúmelas para despertar más habilidades y conjuros. Las chispas no se pierden después de resucitar. Vale, hay que ir acumulando chispas. Nada, tiene... Tiene... Buah, tiene... Bajadas... Bajadas bruscas de FPS de locos, tío. El juego, eh. Muy mejorable en cuanto a rendimiento. Pero el juego está guapo, eh. Vamos a ir por aquí a ver que hay aquí arriba. Eh. Aquí no hay nada para... No. Mientras se pueda jugar bien. Sin... Sin problema. Me sobra. Vamos a... Vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer una cosa. Porque yo creo que sí que va a ir bien. Vamos a ir a probar un rato. Sí. Esto ha quitado el desenfoque, ¿vale? Yo lo quitaría, si fuera vosotros. Pero vamos a... Vamos a... Sí, vamos a ponerlo. Vamos a ponerlo en medio. El ray tracing en medio. Vamos a jugarlo con trazado de rayos. Que yo creo que sí que se la banca. La 40-90. Pero es porque es la 40-90, eh. Si no, yo creo que ni lo pondría. Y vamos a ver qué tal... Qué tal tira. En... En ultra no. De momento... Yo creo que tira bien. Vale. Los animales no los puedo matar ni nada. No les puedo hacer nada. Vale, a ver. El trazado de rayos es mejorable. Pega mucho. Es bastante... Bastante poderoso este. Me voy a estar fijando en los combates. A ver. Buah, cómo se ve. Hay una especie de cura por ahí. Vale, me dice que tengo que entrar por ahí. Tenemos que entrar, eh. ¿Eso no puede romper? No, mira. Se puede romper. Y recuperamos vida. De los jarrones. Vale. Me suelen dar vida con esto. A ver esto de aquí. ¿Vida o pociones? Es pociones, creo. ¿Y cómo las utilizo? ¿Con Q? Con la Q. Pero... Ah, he gastado una. Vale. El... La sustancia verde que me dan aquí. Creo que es para rellenarme la... Las pociones de vida, parece. Nos estaremos ahí. A ver, medita. Nos estaremos fijando ahí. Qué lástima que de esos bajones, tío. Da bajones, pero aparte... Da como micro... Tirones. No son tirones, tirones. Son pequeños tirones. Teniendo el Ray 3 inactivado. O suele... Suele hacerlo más con el Ray 3 inactivado. Eso es mejorable. Pero, guau. Se ve... Se ve muy bien el juego, eh. Lo vamos a dejar así. Lo vamos a dejar con el Ray 3 inactivado. Y a ver... A ver qué pasa. Chispa. Hemos conseguido 3 chispas. Me decía de venir aquí... Eh... Progreso personal, creo que era. ¿Y eso qué es? Misticismo. Misticismos... Versátiles e ingeniosos que ofrecen una adaptabilidad máxima. Poses de bastón. Adquiere nuevas poses, perfecciona tu dominio y mejora la concentración. Fundación. Potencia tu vigor, fianza tu fundación y fortalece tu flexibilidad. Mejor trazar tu propio camino que de las deidades depender. Mejor contar con habilidades de las escrituras... Mejor contar con habilidades que las escrituras leer. Tan vasto como el universo, tan diminuto como un caballo. Siempre cambiante e impredecible. Me pone que pille esto, creo. Sí, inmovilización. ¿Esto qué hace? Cada nivel de talento aumenta moderadamente el daño infligido a los enemigos inmovilizados. Oh, qué bueno esta, eh. Golpear a un enemigo inmovilizado con un ataque ligero extiende ligeramente la duración de la siguiente inmovilización que se le inclija. Este efecto se puede acumular hasta 5 veces. Vale, yo creo que este mejore. Más daño mientras está inmovilizado me sirve. Y esto también está bien. A la par. Vamos a mejorar a la par. Y este se puede también mejorar 2B. Vale, pues lo mejoramos doble. Así vamos inmovilizando y reventando. ¿Esto qué es? Medicamento ahuyenta mal. Después de su uso aumenta considerablemente la reducción de daño durante un periodo de tiempo largo. Creo que eso es lo que me he puesto, eh. Sin querer. Pensándome que era poción de vida, pero no. A ver. No me sale si tengo algún buffo ni nada. Vale, me parece que había que ir por aquí. Vamos a seguir el camino este. Vale, madre mía como se ve. Sí, tiene caídas bastante bruscas de FPS, por desgracia. Qué putada, tío. A ver. La iluminación muy muy buena. Recuerda, mira, ofrecer incienso. Me recuerda al Horizon Forbidden West. Me recuerda al Avatar. Me recuerda... Ah, sí, a esos juegos. Que tienen bastante buenos gráficos. Descanso, progreso personal y tienda. A ver, tienda. Se pueden comprar cosas en la tienda. De vida. Hombre, yo me pillaría de vida. ¿Esto qué da? ¿La tienda genera de maduras? Nada. Al usarlo, elimina al instante el estado quemado. Después de sus aumentos, la reducción de daño aumenta. ¿Y no hay pociones de vida? Huelvo refrescante. Huelvo refrescante. Incluso el canejo. Vale, puede usarse para elaborar medicinas. ¿Esto qué es? Pedazo diminuto de oro. Un pedacito de oro. De origen. Quizá lo puedas intercambiar en el altar del custodio. Vale. Progreso personal. Estarización del juego. Reavivar las chispas. A ver. Ah, esto es para quitarme esto, ¿no? Vale, vale, vale. Este y con R, ¿no? Reavivar las chispas, claro. Recuperar los puntos y cambiarlos. Cambiar las pasivas del personaje. Y las habilidades. Establecer conjuros. A ver, si le doy a descanso se guarda. Restaurar completos los estados y tener a la calabaza. Los enemigos también. No se puede... A ver, vamos a... Se puede. Ah, mira, está aquí. Está aquí nuestro amigo. Ojo. Ahora nos enseñará a transformarnos en animales. Para pasar desapercibidos. Pues... Ahí, vamos a ir así. Vamos a ver si podemos hacer ahora guardado manual. O... Yo creo que se guardará haciendo descanso. Yo creo que sí. A ver, configuración... Sí, solo se puede salir. Mecánica del juego. De jugabilidad. A ver... Subtítulos. Los diálogos ya están. Consejos. Automático. Alerta de salud baja. Medio. No tiene nivel de dificultad, eh. Se ve que tiene el nivel de dificultad que tiene y ya está. O sea, yo supongo que será progresivo, ¿no? Vale, parece que... A ver... ¿Sigue mi voz? ¿Pero dónde están? A ver... Vale, esto es el inventario. Uf, menudo bicho hay aquí, eh. Tendré que ir ahí arriba. Es que no puedo volar hacia arriba. O sea, o sí. Sí, sí que se puede. Debe de ser aquí, o... No tengo ni idea, eh. De dónde tengo que ir. A ver si es por aquí. El puente. Nada, estoy... Aquí hay un cofre. Vamos a ver si hay que llegar aquí arriba. Puede ser... No sé dónde hay que ir. Nada, voy a perder la transformación ya. Me quedo aquí, que estoy ya cubierto. No sé si podré volver a transformarme. No hay forma de... A ver, controles. De ver por dónde hay que ir. O... Moda de foto, giro de bastón, pose tocada. Pose de pilar. Esquivar. Aquí ya tengo que explicar. Objetivo es... Cambiar consumible. A ver, a ver. Pose de machete. Control. Shift. Shift. Saltar. Interactuar. Usar calabaza. El R. A lo mejor. Puede ser. No sé. No, estando así no puedo hacer nada. Se acabó. Y ahora vamos a tener que ir reventando, ¿no? No sé a dónde tenía que llegar, sinceramente. No... Decía que siguiera su voz, pero... Joder. Joder. Dios. Que me revienta. Fuerte este. Ah, me mata. Buah, casi me mata. Usar calabaza para recuperar salud. Ah, es la R. Vale. A ver qué hay aquí. Medicamento. Vale. No, tendré que ir... Tendré que ir a por ellos, si no... Es decir que aquí hay uno. Estos suelen ser bastante fáciles de derrotar. Los lobos estos. Va bastante fino. A ver. Incluso con Raid Racing va bastante bien. Lo que pasa es que... Sí que es verdad que hay zonas que tienen esas caídas bruscas. Y también en algunos sitios pasa que hay como pequeños microtirones. Pero no es problema del hardware, ¿eh? Es problema del juego. Porque no se ve en ningún momento caída de carga en los componentes ni nada. Es problema del propio juego. A mí no se parte nada. Como no lo arreglen, parece ser que es del propio juego. Eh, cuidado. Bueno, yo creo que vale la pena ir a por ellos. Este, este es el jodido. No puede saber nada. Quizás aquí hay otro enemigo creo que había. Por aquí creo. Me suena a mí. No, aquí hay una planta. Va bastante fluido, ¿eh? Esto hay que decirlo. Va... Cuanta fluidez está, va muy bien. Uf, el grandote ese. Menudo cabolo que tiene, ¿no? ¿Podré con él? No sé yo, ¿eh? Vale, tiene reuso la habilidad. Ya. Vale. Hostia. Qué bárbaro, ¿no? lo que hace el bicho este. ¿Podré con él? No sé yo ahora. ¿Qué? ¿Qué va esto? Ahora. Vale, me ha reventado. Vale, cuidado. A ver qué hace. Vamos recuperando también el poder. Solo tenemos el poder. Vale, podemos destargetearlo y targetearlo. Vamos tanteando, vamos tanteándolo. Venga, venga, venga. Vale. Bueno, está dado de lleno, loco. Está dado de lleno. Vale, ya no podemos esquivar más. Vale, ahora. Tenía que haber esquivado ahí. Me he confiado. Tenía que haberme ido de lado. Tenía que haberme ido esquivar de lado, no hacia atrás. Menudo fail. Bueno, no pasa nada. Se puede volver a intentar, así que... Lo que pasa es que salimos aquí otra vez. Vaya tela. Creo que habrá que derrotar a todos otra vez, ¿no? Claramente. Vaya tela. Qué cagada, tío. Bueno, va. Buah, hay que acabar con todo, loco. Qué puta mierda el boss, tío. Eh, aquí hay algo, creo, ¿no? Como ha parecido. Algo brillante. Esto, esto. Oh, no. No, no, no. No es nada. No es nada, no es nada. Ya había uno, creo. Hostia, es un arquero. Hostia, es que me revienta. Puto arquero, tío. Eh, 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 que hay otro. Ahora bien, esto, este. No, 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 no. Dispar. Vamos a ponernos serios. Eh, hostia, ¿y esto qué es? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué tipo de especiales? Eh, cuidado. Es lento, pero... Es fuerte. Hostia, le he hecho como... No sé lo que le había hecho, pero... Hostia, que me pega. Ahora. ¿Es nuestro? Es bastante duro. ¿Muere? Es como tipo de piedra, ¿no? Un enemigo tipo de piedra, no sé. ¿Y esto? Ah, esto tiene veneno. Subo muertos. Esto tiene veneno. Cúrate, cúrate. Tiene veneno. Buah, nos está quitando vida. Mierda, ¿he cogido más veneno? Joder, esto todo tiene veneno. ¿Está por este? Aquí hay otro. Uf. Este tiene pinta de ser fuerte. Recolectas. No se me va el veneno. Hola. No puedo ir por aquí. Ah, sí, mira. Pero, no, no, no puedo. Esto está bloqueado. Tengo que ir por allá. Hay zonas en las que no se puede pasar, ¿eh? Madre mía. Sí, estoy perdiendo vida. ¿Todavía sigo con veneno? Ah, no, vale. Ya se me ha ido. A ver, vamos a intentar ir a por aquel. Tango es polvo anti miasma. No, 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 no. A ver, diario. No hay forma de saber lugares de meditación. Guía. Combate y saber oír. Retratos. No hay forma de saber el mapa, ni por dónde tirar, ni nada, ¿no? O sea... J, H, L... No. Esto es la foto. Modo foto, ¿no? Vale, la P con la foto y la O. Nada. FG tampoco. E, U. Esto es para utilizar el poder. No. Hostia, no. Esto es para utilizar, bueno, da igual. Me lo he puesto, no sé para qué, pero bueno. Polvo anti miasma y granolos. Esto sea para la vida. A ver qué sirve... ¿Para qué sirve esto? No me recupera vida. Hostia, qué guapo, mira. Va, esto sea para potenciar el ataque, supongo. No puedo ir por aquí. No, no me dejo. Límite de... Supongo que esto es momentáneo, ¿eh? Me durará un tiempo. Vamos a buscar a... Bueno. ¿Y esto? No sé por qué ese va a ser difícil de derrotar, ¿eh? Aquí todavía hay enemigos. Vamos a por estos. Tiene un golpe. Y no se puede ir a ningún sitio. No, va bien, ¿eh? O sea... Uy, le tenemos otra vez a este. Aquí. Lo intentamos, pero creo que no tenemos para curarnos, ¿eh? ¿Esto qué es? Polvo anti miasma. Un momento. Voy a farmear por aquí, mira. Hay un... Vale, vamos a hacer una cosa. Entramos primero ahí dentro. Ahí tiene que haber algo. Y luego... A ver, por aquí dónde vamos a ir. Por aquí... ¿Dónde llegamos? Ah, se me ha ido. Se me ha acabado ya. Vale. 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 Valuntad. 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 Vale. Vale. Hace rato que ya no estamos teniendo microtirones. Va bastante bien ahora. Está yendo bastante, bastante bien. Y bastante fluido. Cuidado. Vale. Bueno, aquí hay un enemigo. Bueno, hay que ir a por el arquero. No lo va a complicar todo. ¿Están todos? Yo no sé dónde habrá otro... ¿Y esto? Un templo. De Guanyin. Guanyin. A ver. ¿Dónde está? Oye, mientras puedas. Vale, espérate. Vamos a pillar esto, ¿no? Supongo que estará ahí arriba el boss, ¿no? Ese debe ser, a lo mejor, el primer boss fuerte del juego, ¿no? ¿Esto qué es? Permite usar la calabaza al sprintar. No, de momento... Ah, nos sube defensa, ¿eh? Nos sube la defensa. Tampoco nos sube mucho. Me voy a ahorrar... No. Me voy a ahorrar el bicho este, tío. Es que... Los materiales. Lo que yo quiero es... A ver... Es que es para elaborar medicina. Yo creo que directamente la medicina. No sé, no... Pociones de vida no hay. Todavía tengo esto. A ver, espera. Pobreca armadura. Viajar. Pero, ¿dónde? A ver, descanso. Vamos a descansar primero. Vale. Viaja al instante a cualquier altar de costeo donde ya ha realizado una ofrenda intenso. Voy a viajar. Hora del bosque. Templo de Guanyin. Vale. Espérate, porque por aquí tiene que haber algo. El cofre. Es que lo sabía. Esta vuelta. Sí. Yo, de momento, no voy a cruzarla porque será el boss fuerte de la zona, entonces... De momento no porque... No creo que podamos contra el boss ese todavía. Aquí he visto algo brillante también. A ver qué es eso. Mira, recolectar. ¿Qué es esto? Voluntad por 18. El hongo este. Medicamento ahuyenta mal. Espérate. Ah, vale. Había entrado por aquí, ¿verdad? Pero vamos a descansar otra vez. Porque creo que se guarda. Al descansar me parece que se guarda. Descansar. Lo que pasa es que se reinician los enemigos, creo. Es la putada. Que se pueden reiniciar. ¿Por aquí no hay nada? No, no puedo ir por aquí. No, no me dejo. Vamos a ir por donde no hemos ido. Lo malo es que podía tirar. Podía hacer teleport, podía viajar. Yo creo que mejor viajamos. Vamos a viajar. Hemos tenido ahí otra vez una caída brusca de FPS. Y hacía tiempo que no. Que no teníamos, pero ha habido otra. A ver. Si, vamos a fuera del bosque. Aquí. Vamos a fuera del bosque. Yo iría por el boss ese que hay ahí fuera. El cabezón. A ver si podemos hacerlo ahora. Bosque de lobos. Fuera del bosque. Joder, tío. Pero por qué no esquiva hacia adelante. Buah, de una. Estos, vale. Estos... Esta especie de... Estos dan algo, no? No. Creo que no. Creo que estaba hacia allí el enemigo este. Mira. Ahí hay enemigos. Que se resetean todos, tío. Pero no recupero vida al... No. No. No recupero parece que nada de vida, tío. Vale. Mirad ahí. El cabezolón. Plantas. El polvo antimiasma para qué es? Ah, esto es para recuperar vida. El polvo antimiasma es para recuperar la puta vida. Ahora me entero. Y por aquí es por donde hemos entrado antes. Pero no hay nada, no? No. El pasadizo por ahí. Cuidado. Aquí no hay nada? No. Yo iría por detrás. Pero creo que nos detecta, eh. Yo creo que ya yendo por aquí nos va a detectar. Vamos a por él. Creo que me ha visto. No, no me ve. No, no me ve. Aquí hay uno. Listo. Más experiencia. Vale, aquí está. Listo. Vamos a por él. Vale, va. Vamos a intentar hacerlo. Cuidado. Que viene, que viene. Claro, es que tenemos que esquivarlo porque si no nos quedamos sin la estamina, tío. No podemos utilizar otra botín. No, no tenemos otra. Tenemos solo esta. Cuidado que viene. Es que levanta la tierra, loco. Vale. Cuidado que viene. Esa es la que me ha dado antes. No le quito nada de vida. No le quito casi nada. Buah, me revienta. Me revienta. De dos toques, loco. Qué locura de boss. Qué mal. Buah, me hace, me hace, me hace, me hace puré. Bien. Dos golpes. Duro. Contra este. Lo malo es que ahora vuelves a salir aquí. Claro. Y tienes que volver a matar a los... A ver. Para abrirte paso. Bueno, hace falta ir contra todos, pero... Pero bueno. Para por este. No, hay que... Hay que... Hay que vencerlo de alguna forma. Tiene que haber alguna forma. Tiene que... Tiene que haber alguna forma. No me jodas. Es que... A ver... La planta. Vale. La planta que hemos cogido antes... Está ahí. La hemos... Vale. La tenemos ya. Eso lo tenemos para curarnos una vez. Es muy fuerte el tío ese. Vale. Esto lo podemos pillar. Yo creo que hay que pasar de él, eh. Porque... Se hace puré. Es que no le quitamos una... Una mierda de vida, tío. No tenemos... Otros objetos, ¿no? ¿Esto qué hace? Presidencia al veneno y reducción de daño. Es que no tenemos de este. Lo hemos gastado ya. Qué cagadas. A ver... Y... ¿Cuánto es el límite? Para que el bicho esté... A ver, vamos a intentar no tarjetearlo. A ver si lo podemos hacer sin tarjetear. Pues, tío. He fallado. Madre... Madre mía. He fallado, tío. Vámonos. Voy lejos. ¿Qué pasa? Vale. Viene, viene a por mí. Y yo creo que a lo mejor... Podemos... Podemos hacer algo. Cuidado que viene. Vale. Me pega ahí. Atraviesa todo. Me pega igual. Buah. Es una locura. Creo que me sigue. A ver. No, creo que se ha seteado. No lo sé. ¿Y ese ruido? Bueno, aquí hay enemigos. El arquero. ¿Dónde está el otro arquero? Va, ahí arriba. Sí, los del puente. Los que no he... Los que no he ido después a por ellos. Vale. Y aquí está este. Qué madre mía. Este... ¿Podré con él? Vamos a ver este quién es. Qué bueno. Hay que luchar contra él, ¿no? Sí. ¡Hostia! Por acá. Lol. ... Me puedo ir? ¿Por dónde me voy? Por alla... Vamono. ¿Y esa barra? Qué va a hacer? Ah, no puedo, no puedo irme. Es un boss. Ah, me mata. Lul. Madre mía, cómo se mueve este, ¿no? Qué viene, qué viene. Menos ataques tiene, loco. O sea, qué viene. Rodar para contener el fuego. ¿Cómo? ¿Rodar continuamente? Hay que rodar continuamente. Vaya tela. Pedazo de bosses, chaval. Nada, son muy rápidos, eh. Voy a tener que primero ir a por el de la cabeza. Madre mía, tío. Dios, qué fuertes son los bosses aquí, eh. A ver si vamos al templo. Se puede hacer... vamos al templo. Vamos directamente al boss, a ver qué pasa. Un poco de así de prueba. ¿Qué hay aquí? Pa, pedazo de bicho. Suzi. Y hay que luchar contra él, ¿verdad? Buah, de primera ¿Cómo hay que vencer a este? He tenido que... Vale, a ver ¿Qué ataques tiene este? Le he dado al 1 No le he dado tiempo Al protagonista a hacer nada, loco No, no Es que me ha cancelado el ataque No te lo pierdas La inmovilización Guau Hostia Vale la pena no tenerlo tarjeteado No me aclaro con el target, la verdad Me ha dado igual Me he ido hacia él sin querer Cuidado ¿Pero cómo? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué ha hecho? ¿Pero por qué no se cura? No, no puedo curarme ya Tampoco le he pegado A ver No sé lo que le podría haber quitado Luego gris Me encantó de que era un lobo Un lobo gris Aquí hay un pozo Voluntad Ahí está esperándome Pedazo de bicho Vale, vamos atrás Aquí está otra vez Esto para cogerlo A ver Voluntad por 18 Pero ya lo habíamos cogido No se habrá guardado Esto sí Vale A ver Nada, vamos al primero Progreso de personaje Se puede Aparecer con formos Arribar Nada Cara de las polinas Vamos a intentar entrenar En el primer sitio Porque no Muy difícil Tiene que haber algún truco Para hacer los bosses A ver ¿Puedo ir por bajo? Otra vez este aquí Hola Me ha pillado desprevenido Tío Madre mía Cada vez peor Me cago en su puta madre Tío ¿En serio? ¿En serio? Pero porque es tan difícil Ahora Si no me costó Ni la mitad De hacer Antes Hula Nada Hay que repetir Los enemigos Es imposible Hay que repetir Los enemigos Quitan un montón De vida Es el horror Hay que conseguir Chispas Repitiendo los enemigos Una y otra vez No sé yo Si eso me mola mucho Ir otra vez A las zonas De nuevo Una y otra vez Para pillar Pillar experiencia A nivel ¿No? En este caso Chispas Y poder ¿Y eso? No jodas Nos han envenenado Tío Vaya tela Vale Por aquí No habíamos venido ¿O no me suena a mí? Estas cabezas Por el río este No me suena a mí A mí Haber pasado ¿No? ¿De dónde viene este agua? Vale Cuidado Porque ahí seguramente Ahí arriba Está el arquero Qué raro Estarán A otro lado A la derecha ¿Dónde estará A la derecha? O me los he cargado Ya También puede ser Vale Vale Habíamos No Habíamos visto Que por aquí Se había escondido Alguien Aquí es donde habíamos luchado Antes Y aquí es donde habíamos pasado Al otro sitio Me suena Mira Han vuelto a salir Vale Están otra vez los enemigos Por aquí ¿Vas a por ellos? Mierda Mierda Estas ranas Ahí hay otra Mierda 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 El veneno Tío Es el veneno Ah no vale No No es el veneno Pero explotan Te pueden meter veneno Creo O al explotar Te quitan vida Vamos a ir recuperando vida Porque es que si no Es imposible Tío Aquí no hay nada Aparece ¿No? Por aquí no hay ningún camino Por aquí sí que se puede ir Se ve espectacular Se ve espectacular Lo que pasa es que Como que por aquí ya hemos pasado Y pasar otra vez ¿Por qué quieres que os diga? No sé Vale Aquí es donde hemos luchado también antes Pero esto de meditar ya lo habíamos hecho ¿No? ¿O cómo? ¿Otra vez? A ver ¿Qué es lo que va a pasar? ¿O no? Vale Hemos conseguido voluntad A ver Es que quizás Nos ha quedado por hacer cosas Porque no puede ser que los bosses Es que son muy fuertes Tío Y nosotros La cosa es que no pegamos No pegamos una mierda No hacemos una mierda daño Eso es lo que veo yo El mono este tío No pega nada No pega una mierda La verdad Yo no noto que pegue nada A ver Equipamiento Claro Es que hay que ir a un Mierda de estos tío Hay que llegar a una estatua de estas Para guardarlo Esto es veneno Lo que hay Mira aquí he estado Ya estamos otra vez aquí Vale A ver Ofrecer incienso Vale Descansamos Se supone que ahora se ha guardado Progreso personal Reavivar chispas Debe de ser esto Es que tenemos una Pero A ver Cada nivel de talento Aumenta literalmente la salud Que se recupera Tras consumir un punto de concentración A ver Exaltación Esto Esto no se puede Nada de vigor Cada nivel de talento Introduce modernamente El coste de vigor Al esquivar También podemos Pillar el de vida Vale Vamos a Pillar este El giro de bastón Porque con este Podemos Ir contra arqueros Artes marciales Cada nivel Cada nivel de talento Reduce modernamente El coste de vigor Al esquivar Es con el W ¿Cómo se hace este? Un momento A ver si podemos Fabricar armadura Progreso personal Reavivar las chispas Vale A ver ¿Esto qué es? Vale Hay que Hay que Yo creo que Nos vamos a quitar esta ¿Esto qué hace? Esta afuera Fuera Vamos a ponernos vida Yo creo que lo mejor Aquí Esta es que Vale la pena Tenerla ahí Vale Y luego Vale Esta la tengo pillada El giro de bastón Pose de pilar Tener ataque pesado Con lo que evita Los ataques en el suelo Pues creo que esto Va a ser bueno Cuantos más puntos El contenedor se acumula Más tiempo En lo alto Ah pero no puedo Pillarlo tío Joder Este había sido perfecto Pero no puedo pillar Claro no tengo puntos Hay que quitar Hay que quitar Algo de aquí A ver Hay que quitar Uno de estos Pero A ver Cada nivel de talento Aumenta El giro máximo ¿Esto qué hace? Yo creo que Este Vale Quitamos este Y nos ponemos El del palo este Vamos a intentarlo A ver Y es con la X Intentamos Vamos a intentar Hacerlo así Pero no sé yo No prometo nada No prometo nada A lo mejor Casi que vale la pena Irá por el otro Ahora miramos A ver Cómo lo hacemos El otro Mira Chispa uno Tenemos Uno más de chispa Vale Vamos a intentar Acabar con estos De aquí Estos son fáciles Aquí creo que Habían dos más Más que nada Para conseguir habilidades Y vida también Me da Me da de lleno El tablón del arquero Tío Puto arquero Tío Puto arquero Aquí arriba Que había Más que tantas Uy Este Ah vale Aquí es donde estaba Este de la cascada Que ahora no está Este nos ha reseteado Por aquí también podemos ir Creo Directo aquí hay dos más ¿Y esto qué es? Ah vale Esto es para ir un atajo A la cascada Aquí no hay nada más Y aquí donde terminamos Ah mira si Donde está este Que es bastante fuerte También ese Bastante bastante fuerte La verdad Aquí vamos Vale Aquí es donde hemos Acabado con los otros dos Aquí está el cabezolón ¿No? El cabezón Que me lleva Y aquí es por donde hemos salido ¿Verdad? De la cueva Vale 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 Pues nos hemos puesto Nos hemos puesto más habilidades Tenemos lo del bastón El pose del pilar Y Hemos pillado otra de salud Vamos a intentar ahora A ver Con esto Si se puede hacer algo Me dio El entorro bucon Entorro bucon Vamos directo a por el este Vale Vale Lo tenemos por ahí ya Este Lo tenemos por ahí ya Lo tenemos Voy a revivar chispas Tenemos ya lo del bastón La pose del bastón Esta también estaría bien Pero La del vigor No estaría A ver Cada nivel de talento Aumenta moderadamente El vigor máximo A nivel de talento Reduce nuevamente El coste de vigor Al esquivar A nivel de talento Reduce nuevamente El coste de vigor Al esprintar Se agota Esquivar ya no interrumpe El combo De ataque ligero Esto también se aplica A las evasiones perfectas Vale Otorga una resta de daño Significativo Otorga más concentración Cuando el segundo momento Del combo de ataque ligero Voltada a un enemigo La esprintar El ataque ligero Inicial Inflique más daño Temporalmente Este también es bueno Vale Vamos a ponerlo así Por ejemplo E intentamos Vale Pues vamos a ir Vamos a ir a por el de fuego Tocaría ir a por el de fuego En teoría Antes que cualquier otro Vale Entonces A ver El de fuego Donde estaba Estaba por aquí creo El de fuego Va a estar jodido De hacer Eso seguro Mierda 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 Está aquí el El arquero Tío No me acordaba Del arquero No me acordaba Del arquero Polvo Polvo Refrescante ¿Qué es eso? Polvo Antimiasma Vale Un momento Porque yo Con esto No me aclaro ¿Cuál es cada uno? Al usarlo El ilimino Ha estado quemado Después de su Aumenta Que se ve En la reducción De daño Durante un periodo De tiempo Un momento Viento Mal Creo que es este Vale Vale Me ha visto Este Lo que hace Vale 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 Cuidado Buah Me ha reventado Ahí Vale 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 Cuidado Vale Cuidado Vale 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 ¿Listo? ¿Me ha dado? ¿Me ha dado? Vale. Me ha dado la estocada, chaval, la estocada vastísima. Ten cuidado ahí. Vale. Vale. ¡Corre, corre, corre! Vale. No me puedo curar, ¿eh? No me puedo curar. No tengo para curarme ya, no me jodas. No puedo. Vale. No, no podía curarme ya. Se me terminaron las curaciones. Pues se ha quedado a nada, ¿eh? Este es mucho más fácil. Este boss. ¡Guau! ¡Qué brutal, eh! Lo que pasa es que el cabezón, el cabezón es demasiado. El cabezón es que aguanta muchísimo más, tío. ¿Dónde va a parar? Vamos a volver. Vamos por aquí arriba, mejor. Más fáciles. Me va a estar disparando desde arriba, el hijo de la gran. Seguro. Pero, pero, ¿qué haces? Me está disparando desde a tomar vientos. Puto arquero de mierda, tío. Puta madre. A ver, ¿dónde está el boss? Aquí. Vale, ahora sí. Vida al máximo. A ver. Vamos allá. Vale, atrás. Vale, ahora. Vale. Es muy rápido, tío. Es que el problema que tiene... ¡No! Vale. ¡Guau! Me ha reventado. Cuidado. Cuidado, vale, cuidado. Boomerang. Mierda, he gastado una de más, creo, ¿eh? Me queda media barra. Vale, pues que se queda así, que se queda ahí, que se queda ahí. Yo recupero la de paradizar. La cosa es hacerlo, y me sirve. Listo, lo tenemos. Vamos a por él. Así viene. ¡Guau! ¡Guau! Me ha reventado. ¿No puedo curarme? No, creo que no, ¿eh? No. Es que estoy a un toque de vida, loco. ¿Qué viene? No puedo. No me... ¿Por qué no me curo, tío? No, no, no me curo. Me queda nada de vida, pero no me lo hago. Me lo... Me queda nada. Nada. Lo dejo. Lo dejo a un combo más y... O a dos combos más y... Y lo venzo. ¡Uf! ¡Qué difícil, eh! ¡Qué difícil! Pues nada, yo creo que lo vas a dejar aquí, ¿eh? Lo vas a dejar aquí. Nada. A poco. A poco de... De... De vencerlo. Yo creo que con un par o tres intentos más se vence. Pero lo vas a dejar aquí, gente. Continuaremos en otra ocasión. Lo que no sé cuánto. Cuánto lo volvemos a jugar. O quizás a lo mejor me ponga a jugarlo... Off stream. Seguramente, pues continuemos con el que tenemos en curso, ¿no? El Paper Mario todavía. Que tenemos ahí la serie por finalizar. Y con el Pikmin 3 Deluxe estamos haciendo el cooperativo local. Pero... Pero este juego... Está muy, muy bien. La verdad. Gráficamente. Quitando, yo creo que el tema de rendimiento. Quitando el tema de lo que es el rendimiento. Que... Bueno, va bien. Sí que es verdad. Pero... A veces da pequeñísimos tirones. Unos pequeños tirones. De vez en cuando mete algunos pequeños tirones. Y que a veces también da unos bajones bruscos en alguna zona. No muchas, no muchas. Pero sí que hay veces que mete bajones bruscos sin sentido. Eso lo deberán de arreglar, supongo. Veremos. Veremos a ver qué tal... En el futuro. Si... Si eso lo solucionan. Y nada. El juego es espectacular. Yo creo que va a ser de los mejores juegos de 2024. Y... Seguramente... Candidato a GOTY. Posible... Posiblemente a GOTY. Yo creo que va a ser uno de los mejores juegos. Con un nivel de dificultad bastante elevado. Por... Por lo que yo veo. Eh... Pero nada. Bueno. Es... Eh... Sous likes, ¿no? Y hay que ir probando, ¿no? Y ir haciendo el bosses. Repetirlo. Fallando. Volver a hacerlo. Repetirlo. Y quedarte con el patrón, ¿no? De ataques. Y... Intentar buscarle lo que es el... El punto débil, ¿no? Y aprovecharte de... Los momentos, ¿no? Los pequeños momentos en los que puedes... Pues lanzar de tu combo. Eh... Para acabar con el boss. Y nada. Lo vamos a estar dejando aquí. Si os hará muy largo el... Lo que es el... El vídeo. Eh... Y nada. Nos vemos a la próxima, gente. Muchas gracias por el apoyo. Un saludo a todos. Nos vemos pronto. Artiex. Hasta la próxima. Grande Black Mythbucon. Nos ha gustado. Nos vemos... A la próxima. Chao, gente. Chao, gente. Chao.